Bueno, ahora vamos a un temita de Luis Alberto Espineta Más yo, tal vez Si no canto lo que siento Me voy a morir por dentro He de mi tierra los mientos hasta reventar Aunque solo quede el tiempo en mi lugar Si quiero me toco el alma Pues mi carne ya no es nada De difusionar mi resto con el despertar Aunque se pudra mi boca por callar Ya lo estoy queriendo Ya me estoy volviendo canción Barro tal vez Y es que esta es mi corteza Donde la hacha golpeará Donde el río secará para callar Ya me apuran los momentos Ya me siento Es un lamento Es un lamento Mi cerebro escupe y el final Del historial Del comienzo que tal vez Reprenderá Si quiero me toco el alma Pues mi carne ya no es nada Pues mi carne ya no es nada Y es que esta es mi corazón Barro tal vez Y es que esta es mi corteza Donde la hacha golpeará Donde el río secará Para callar Para callar Para callar Para callar Maximiliano Montero.